Durante las pasadas lluvias por la tormenta Cristina en diferentes calles y colonias del puerto de Acapulco, hubo infinidad de quejas y reportes sobre apagones consecutivos, pues se quedaban sin luz por más de cinco horas. En redes sociales, la postura de los acapulqueños era no más culebrinas, pues atribuyen que las fallas en la electricidad eran provocadas por dicha actividad. Culebrinas o papalotes, se les llama este tipo de juguetes que se construyen desde cero a mano, actividad que ha trascendido de generación en generación, como diversión entre jóvenes y hasta adultos. Pero que trae daños colaterales, como lo es afectar los cables y postes de luz que generan electricidad a cientos de hogares. Tal vez la diversión es mucha, pero el riesgo es aún más, ya que jóvenes y niños han perdido la vida al caer de las azoteas o techos de las viviendas donde suben a volar estos papalotes. Con imágenes de Jesús Espino, informó Nayeli Carmona para Sur TV Noticias.